Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te explicaré cómo utilizar los signos de interrogación y exclamación. Comencemos con los signos de interrogación. Estos signos se usan en expresiones interrogativas, es decir, cuando formulamos preguntas. Se van a escribir al principio y al final de una oración. Por ejemplo, abrimos el signo de pregunta, ¿dónde estuviste ayer? Y cerramos. Otro ejemplo es, ¿a qué hora regresaste? ¿Te divertiste en la fiesta? Todas las preguntas que nosotros vayamos a formular, tiene que tener el signo antes y después de la oración. En ocasiones, el signo de interrogación se va a colocar en medio de la oración. Esto es porque la pregunta comienza en ese momento. Por ejemplo, mamá, más al rato, abro signo de pregunta, ¿puedo jugar videojuegos? Hasta el final de la oración está la pregunta. Por lo tanto, el signo de interrogación va a quedar en medio. Y ya sabemos que cuando terminemos de hacer la pregunta, cerramos con otro signo. Ahora veremos qué son los signos de exclamación. Estos signos se utilizan en oraciones para expresar sorpresa, alegría, tristeza, indignación o pesar. Y también los debemos escribir al inicio y al final de una oración. Por ejemplo, abrimos el signo y escribimos, ¡qué paisaje tan bonito! Y cerramos. Abrimos, ¡me divertí muchísimo! No quiero ver a nadie. Si te fijas, en cada una de las oraciones se está expresando algo. Los signos de admiración o de exclamación hacen que lo que estamos expresando se intensifique. No olvides que debes escribirlos al inicio y al final. Ahora te dejo cuatro oraciones para que practiques en cuál de ellas debe llevar signos de interrogación y signos de exclamación. Estoy muy asustado. ¿Quieres un pedazo de pastel? ¿Te gustaría salir a jugar? Y quiero ir a la playa. Te doy unos segunditos para que lo pienses. Veamos si lo hiciste correctamente. Estoy muy asustado. Esta es una oración de exclamación, por lo tanto, debe llevar los signos de admiración. ¿Quieres un pedazo de pastel? Es una pregunta, por lo tanto, llevarás los signos de interrogación. ¿Te gustaría salir a jugar? También es una pregunta. Y, ¿quiero ir a la playa? Debe llevar signos de admiración. Recuerda que los signos de interrogación y de admiración siempre deben ir al inicio y al final de una oración. Espero que con este video te quede un poco más claro cómo debes utilizar los signos de admiración y los de interrogación. Si tienes alguna duda, déjela en comentarios y con mucho gusto te resolveré. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!